el lote número 49 son 10 hembras de levante el peso total para ellas es de 2.950 kilos peso promedio para cada una es de 295 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.000 pesos por kilo pesadas a las 9 y 25 de la mañana lote 49 10 hembras de levante